Hola chicos, soy Nadia Torres y hoy vamos a preparar una nueva receta super rica y muy sana con MySmooth. Vamos a utilizar como siempre nuestra super batidora y en primer lugar lo que vamos a hacer es un zumo. Sí, también podemos hacer zumo con la batidora de una forma muy rápida y muy fácil. El primer paso será elegir una fruta que puede ser piña, puede ser manzana, yo normalmente elijo estas dos para esta receta o piña manzana. Elegimos también alguna hoja verde, yo en este caso he escogido albahaca y espinaca, pero cualquier otra serviría también. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las aromáticas, las utilizo bastante. Y por último añadiríamos el agua, este zumo es un zumo muy básico, muy sencillo porque va a ser lo primero que necesitamos para elaborar la receta, la base. Vamos a llenar de agua MySmooth, pondremos bastante, vais a ver por qué. Cerramos con la tapa hermética y vamos a hacer el batido que se va a convertir en un zumo en un clisplash. Seleccionamos el botón de encendido, el programa Smoothies y pulsamos de nuevo en encendido. Bien, pues ahora que ya tenemos nuestro batido vamos a ver que es muy fácil transformarlo en un zumito, porque simplemente vamos a necesitar una bolsa vegetal para filtrar leches vegetales o para hacer germinados. Y lo que vamos a hacer es colocar el zumo y exprimir la bolsa para que vaya saliendo el líquido y que la fibra quede dentro. Este zumo es perfecto para un día que tengamos prisa y que no podamos utilizar el extractor cold press, por ejemplo. Bueno, una vez hemos acabado de filtrar, el siguiente paso de nuestra receta es añadir dos cucharadas de semillas de chía en un vasito, más o menos un vasito de zumo, del que hemos exprimido o ordeñado. Y las vamos a dejar reposando hasta que la chía libere su fibra, el mucílago que tiene, que le va a dar una textura gelatinosa al zumo. Así que vamos a esperar un poquito y enseguida tendremos la chía preparada, el pudim de chía. Ya tenemos lista la chía, que tiene una textura increíble. Como veis ha liberado todos los mucílagos y ha quedado una especie de gel. Entonces vamos a colocarla de nuevo en la batidora. Vamos a añadir también yogur de almendras. Y con esto vamos a preparar nuestro pudim de yogur y chía. Normalmente los pudim de chía se hacen con leche vegetal, con bebidas vegetales, pero en este caso lo que vamos a conseguir es una textura mucho más ligera. Colocamos en la base. En este caso lo que vamos a utilizar es la aplicación manual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pulsando durante unos pocos segundos para no pasarnos triturando. Vale, pues cuando está todo bien integrado y mezcladito vamos a traspasar nuestro pudim a un vasito que sea bonito, que siempre ayuda, que sea estético. Y ahora añadimos también un poquito de zumo del de antes, que lo hemos dejado reservadito. Y para rematar la receta, podemos añadir alguna frutita por encima, unas fresitas, frutos rojos, cualquier fruta que nos apetezca. Y ya tendríamos preparadito nuestro pudim de yogur para tomar. A disfrutarlo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!